Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores como están? Maya partidazo tendremos y es que las águilas del américa se enfrentan a los rayados del Monterrey en partido correspondiente a la liga MX. Amigos les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno. Domingo, dominguito futbolero y en esta ocasión señores les traemos a todos ustedes un partidazo ya que las águilas del américa se miden ante los rayados del Monterrey el día de hoy en cancha del estadio Ciudad de los Deportes en el último partido de la jornada 14, así es señores. Y por un lado tenemos al actual bicampeón de la liga MX, las águilas del américa, en la américa los dirigidos por Yardiné como recordaremos. Las águilas vienen de enfrentarse al equipo de Tijuana la jornada pasada, terminando por empatar dos goles a dos y bueno. El equipo de Monterrey viene de recibir la visita del equipo de los Pumas de la universidad la jornada pasada y bueno, en esta ocasión señores, América y Monterrey se enfrentan en lo que podría ser el partido de la jornada y bueno. En la tabla general encontramos a las águilas del américa en la décima posición con 18 puntos, mientras que los rayados del Monterrey se encuentran en la cuarta posición con 25 unidades. Y bueno amigos, los partidos de la américa como sabemos son transmitidos por tu DN, principalmente viene siendo el canal 5 de Televisión Abierta, canal 105 de Megacable. Ojito señores que este partido va por Televisión Abierta, este partido lo podremos ver por el canal 5 o bien si tú lo quieres ver en la aplicación, este partido lo puedes ver en la aplicación de streaming de VIX. Y ojo, si no está en el canal 5, ponle en el canal 2, el canal de las estrellas, que por ahí lo estarán pasando. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.